Nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana. José Martí Cubanas Mi invitada de hoy ha pasado más de la mitad de su vida en Cuba. Muchas son las razones que la unen a esta tierra y que la hacen sentirse muy cubana a pesar de haber nacido en Madrid, España. Presentamos a la actriz y bailarina Eva González. ¿Hace cuántos años usted vive aquí en La Habana y qué la motivó a vivir en este país? Bueno, yo llevo más de media vida viviendo en este país. Imagínate que tengo un hijo, el mayor tiene 24 años y va a cumplir 25. Yo realmente vine, mi primera iniciativa fue por danza, por danza contemporánea, un curso con danza contemporánea de Cuba. Y de ahí me surgieron muchas invitaciones a impartir talleres, por esto que la pedagogía está muy unida en mí, tanto de danza como de teatro, que son mis fundamentales fortalezas. Y Vicente Revuelta me ofreció la oportunidad de colaborar con él en un proyecto muy bello, pedagógico y ambicioso, llevando movimiento y eso me vinculó a regresar a Cuba. Entonces cinco, cinco y un poquito, hasta que ya tendría que hablar de la última pregunta sobre ese tiempo. Pero de ahí surgieron, pones el sonido de promoción, porque la entrevista está larga y esto seguido, estas palabras siguientes. Algunas de ellas ligadas a la danza, ligadas a la escena, ligadas a los niños, a la pedagogía, a las facetas lúdicas, a la televisión, a muchas cosas, a la escritura. Y finalmente cuando mi hijo mayor nació, pues el padre y yo decidimos en aquel momento asentarnos aquí ya de una manera más definitiva, aunque él cambiara de opinión y yo me quedara. Y he ido formando mi vida aquí con altibajos, pero como todo en la vida, ¿no? Pero satisfactoriamente. Y cuando usted ya comienza a entrar en el engranaje cultural cubano, ¿le permitió crear un entorno alrededor suyo adecuado para poder continuar trabajando en las temáticas que a usted le interesaba trabajar? Porque en estos momentos usted es la directora de un espacio... De Reverencia Producciones, sí. Mira, realmente a mí a veces me costaba integrarme. Va y no me cuesta integrarme en un agro, ni en una máquina, ni en un trabajo comunitario, pero las estructuras institucionales sí a veces tienen determinados sesgos excluyentes. Las personas estamos cargadas de cosas buenas y cosas malas, a veces mediocridades también. Y a veces también por el discurrir también de mi propia experiencia, a veces me costaba meterme, integrarme de verdad, de una manera orgánica, en determinados proyectos y algunos no, porque yo participé de la fundación de cosas muy interesantes, como el Festival de Videodanza o como la compañía Aires de Danza Española o como... Pero más concretamente en lo teatral, por ejemplo, me costaba bastante. Y bueno, conjugando hasta donde se puede eso, porque al final también tienes que trabajar con lo que hay, no con lo que tú quisieras que haya, es que terminamos fundando en determinado momento Reverencia Producciones. ¿Qué tiempo lleva ya Reverencia Producciones? Pues las primeras iniciativas surgieron desde 2011, o sea, hace mucho. Pero bueno, llegó a institucionalizarse y a considerarse de una manera oficial por el Ministerio de Cultura desde, creo que fue el 2016 o algo así. Y que además inauguramos el espacio irreverente, que en ese momento reside en mi casa, que es nuestra sede fundamental de proyectos, que no es la única. Porque desde esta iniciativa intentamos promover a veces proyectos un poco vulnerables o no visibilizados, incluidos nosotros, en la idea de construir redes de apoyo donde a veces lo financiero no es lo único, donde haya voluntades, donde se trabaja desde criterios de inclusión, de feminismo, antirracismo, como integralidad, abrir perspectivas, debate. Y con nuestros más y menos, nuestros tropiezos, nuestros volver a empezar, vamos construyéndolo. ¿Y usted cree que ha logrado ese objetivo inicial que se propuso al crear este espacio de comunicación interpersonal y también de expresión cultural? Bueno, realmente estoy satisfecha, o bueno, no podría decir satisfecha, hay insatisfacción. Estoy contenta, creo que hemos tenido grandes logros, pero es cierto que en Cuba, por millones de situaciones, a veces tienes la sensación de que estás partiendo de cero todo el rato. Tienes el bagaje del aprendizaje, pero las circunstancias cambian de una manera a veces muy repentina y te ves envuelta en muchas vulnerabilidades, vulnerabilidades sociales y a veces vulnerabilidades personales que se entremezclan y que, por supuesto, influyen mucho en el trabajo. Entonces, sí, esa insatisfacción, creo que he logrado muchas cosas, estoy muy contenta en ese sentido, pero es como que no es acumulativo. Siempre tienes un poco que aprender, votar y volver a resurgir de tus raíces y de tus cenizas. Cubanas, el espacio que le invita a conocer cómo viven, cómo piensan las mujeres de esta isla. En el programa Cubanas de Radio Habana Cuba presentamos a la artista Eva González, creadora del proyecto Artístico Comunitario y Reverencias, madrileña de origen y cubana por elección. ¿Cómo ha podido imbricar la cultura española con la cubana? ¿Ha sido difícil esa entremezcla entre dos culturas afines, pero no iguales? Yo soy muy madrileña porque soy de un barrio de Madrid y mis padres son de Madrid y tengo mucha esa pertenencia, pero yo no creo mucho en el concepto de identidad de una manera cerrada. En realidad, yo creo en un concepto más bien de identidades y de enriquecimiento y de la mixtura, de lo que es la mezcla de identidades. Yo creo que no hay una identidad pura, ni marcada, ni barnizada, porque la identidad cubana es mucho más múltiple de lo que queremos creer y Cuba es multicultural. Entonces, yo no me siento muy representante de la cultura española, a pesar de que cuando me voy de Cuba sí me creo un poco representante de la cultura cubana, pero porque creo que todo es un crisol mucho más amplio que a veces monopolizamos y manipulamos a través de ese criterio y no. Yo me siento que llevo la cultura madrileña dentro mío porque tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con la tierra chica, con la patria chica, más que con la patria grande. Soy patriórica desde lo chico, desde esos valores que te inculcan y que tú también cuestionas, enriqueces, reconstruyes, porque yo no creo mucho en lo monolítico. Entonces, yo me siento cuando a veces me dicen, no, pero eres cubana, claro que soy cubana, o sea, y además hago teatro cubano y muy a menudo tengo que estar reivindicando más de la cuenta, ¿no? Debería ser así, porque ¿quién hace teatro neoyorquino? Pues el que vive en Nueva York. Y si tú vives más de tres años en un lugar, ya eres un poco de ese lugar. Y yo llevo unos poquitos más de tres años. Entonces, ¿quién me va a cuestionar? Bueno, pues todavía a veces uno se encuentra un poco esa exclusión. Que no me importa, no voy a victimizar ese rollo, sino que simplemente creo que nos perjudica a nosotros como cubanos el no entender que nuestra cultura es mucho más amplia, que no es una definición monolítica ni monocorde, sino que es mucho más rica y que además cambiante. Me imagino que esa misma idea de la educación y de la cultura esté también en el momento en que ha educado a sus hijos dentro de Cuba, sus dos hijos que nacieron en Cuba y que son cubanos. Sí, ellos también se encuentran a veces con esos criterios de exclusión y más en estos momentos un poco críticos, porque hay cuestionamientos a veces mediocres y saturados, ¿no? De tontería, ¿no? De tu mamá, tal cual, ¿no? Y yo digo, no hagas ni caso, hijo, sí, de todos modos. Porque, por ejemplo, creo que somos la gente con pasaporte, con doble pasaporte, que menos viajamos porque por necesidades y por dificultades y por limitaciones no podemos. O a veces tampoco queremos porque no es esa... En fin, es otra situación. Punto. Pero bueno, siempre hay estereotipos en todos los lados y prejuicios. Ellos también se los encuentran por más de que sí son cubanísimos, ¿no? Pero mira, yo bailo mucho más que ellos, por ejemplo, son patones de toda la vida. Y yo desde el primer día que pisé en Cuba, cuando bailaba, me confundían con cubanas. O sea que uno, los estereotipos no nos sirven mucho, ¿no? ¿En el futuro desearía hacer algo diferente a lo que está haciendo hoy? ¿O vislumbra el futuro en la misma esencia que está el presente? Bueno, yo en realidad tengo que decir que ya desde chiquita yo me imaginaba a mí misma bailando y escribiendo. Yo quería ser escritora y de alguna manera lo soy. Escribo drama, escribo... Escribo poco, más me gustaría. Me gusta mucho porque la vida cotidiana no me deja realmente atravieso vulnerabilidades fuertes. Y también dirijo un proyecto que de pronto me toca hacer ocho puestos de trabajo, cobrando uno y cuidado. Y entonces, y ser madre soltera en este momento de dos hijos, o sea, es muy duro. Pero siento que he seguido ese camino que yo soñé de chica. Entonces, pues claro que me gustaría poder aprovechar mucho mejor el tiempo creativo y las necesidades creativas que tengo, que realmente las siento muy cercenadas. Muy cercenadas como mujer, creo que es algo también que tiene una perspectiva de género muy clara. Y es que las mujeres con diferentes transversalidades, con diferentes problemáticas, pero a pesar de todo, casi todas, hasta de cualquier clase social, origen, cultura y raza, estamos muy lastradas y muy poco potenciadas en todo lo que podemos y debemos y queremos dar a esta sociedad y a nosotras mismas. Entonces yo lo único que le pido al futuro es que me dé más libertad. Esa mujer con alma de flor, lleva dentro en la raíz tal fortaleza. Agradecemos a Eva González por su testimonio para el programa Cubanas. La muerte dobla la cabeza, sabe que la palma es un suspiro coronado de esperanza.